¿Qué tal? Yo soy Ricardo Domínguez y quiero darles la bienvenida a este, su canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en este vídeo queremos tratar con ustedes el tema de unos relojes que a mí en lo personal me gustan y me parecen muy interesantes. Son los relojes de la marca Tissot. Espero que la información que les vamos a dar les ayude a aumentar su panorama acerca del tema de relojes. Estimados estilócratas, en este canal hemos visto mucho de marcas de relojería, pero aún nos queda mucho por abordar de este mundo. Debemos considerar la relojería en parte arte y en parte ingeniería, uniendo estos dos ámbitos en un reloj bello, fino y preciso. Y hoy hablaremos de la marca de relojería suiza fina por excelencia, que es la marca Tissot. En 1853 se fundó el taller de ensamblaje Schaure Felician Tissot & Son, por un equipo conformado por padre e hijo en Suiza. El catálogo de Tissot incluía una amplia gama de relojes de bolsillo y relojes colgantes, principalmente en oro, ricamente decorados o con complicaciones, y ampliamente reconocidos en ferias internacionales de cronometría. El imperio ruso, hasta el comienzo de la Revolución de Octubre de 1917, era el mercado más grande de Tissot, donde llegaron hasta la corte del Zar. En 1907, gracias a los motores eléctricos, Charles Tissot construyó una fábrica en Le Locle, donde la producción mecánica se adoptó gradualmente, lo que permitió la producción en serie de relojes meticulosamente fabricados. En 1910, Tissot vende por primera vez el reloj de pulsera para mujeres, y tiempo después para hombres, innovando antes de la fuerte tendencia entre las dos grandes guerras mundiales. Destacó por sus innovaciones técnicas, incluido el primer reloj de pulsera no magnético del mundo, además que para 1917 se convirtió en una empresa manufacturera, dando gran calidad a precios asetibles. En 1930, inicia su expansión en el mercado, creando diferentes estrategias para la venta y presentación de estos relojes. Para entonces, logró una imagen de relojes para mujeres elegantes, así como para hombres, de gusto muy clásico. En los años 60 y 70, Tissot creó colecciones para adolescentes, incluidos modelos elegantes y originales. Explodó también las posibilidades que ofrecían los nuevos materiales poco utilizados en la reloquería, como los materiales sintéticos, es decir, la fibra de vidrio, que dieron origen a modelos divertidos y coloridos. A partir de los años 90, Tissot ha experimentado grandes cambios en su imagen, buscando a un público más exclusivo, como en sus años de inicio, pero también se ha incluido en el mundo de lo deportivo, además de defenderse con las nuevas tecnologías tactiles y solares. En otras palabras, manteniendo su lema de marca, innovadores por tradición. Eso es todo lo que hoy por hoy tenemos que decir acerca de los relojes Tissot. Y les pido, por favor, que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias. 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 Gracias.